Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, la música los tiene fuertes bailando y se baila así M-A-N-N-Y Toda mi gente en la discoteca brincando, sube la mano como si fuera un asalto El ritmo está prendido mami a que gozarlo, J-BA vengo a Manny, L-Rimings voy a matarlo La gente no miente, se prende el ambiente y así vamos a bailar Se acercan, se pegan, menean como quieran, su vida la controlan La música no discrimina, los ritmos ponen todos a gozar No importa si eres blanco, negro o moreno, aquí somos familia ¿Dónde está mi gente? Me fará bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Uno, dos, tres, let's go Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fará bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Uno, dos, tres, let's go Yeah This one's a remix Worldwide Maddie, who's up? J-Falvin, man так Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!